Transitando hacia el futuro, la Dirección General de Aduanas introduce el nuevo formulario de declaración única aduanera, DUA. DUA fortalece el control aduanero de importación y exportación, verificando data estadística en tan solo segundos. Facilita la administración de los acuerdos del libre comercio, la aplicación de análisis de riesgos y la autodeterminación tributaria aduanera. DUA estandariza datos para el intercambio de información con otras aduanas, como recomienda la Organización Mundial de Aduanas. DUA está disponible en Internet para la autoliquidación y pago electrónico. Por aquí entra lo mejor del mundo y sale lo mejor de nosotros. Dirección General de Aduanas. Honestidad y servicio.